D.A. Sigue la de mi Lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Se mueve ahí abajo y suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Ella sigue la de mi Lollipop. Pa' que ella le dé chupa, pop, pop. Se mueve eso y abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te pienso mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pantichones. Quiero que te pongas en cuatro. Baby, vamos a hacer un trato. Vente un pinda de semana y las cuatro. Dani Flow, el bellaco, sí. Hoy te toca disco en el Hampton Inn. Grito pa' ti si lo permite chuchín. Tengo muchas ferias, cachín, chín, chín. Y mamazota prende el blunt. Te hago el ron, toron, ton, ton. El estilo chacalón de México, el reggaeton. Para coger tengo un don y condón. Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó. Dame esa factura, gacho, no me voy pa' el gabacho. Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho. Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho. Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos. Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull. ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Tu rosita lo bu-bul-gum, eso me parece cool. Reggaeton champán, pam, 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 pam. Reggaeton champán, pam, 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 pam. Yo no tengo problema si tú fumas hierba. Ojalá te haya tos para que saques mucha flema. Te le pongo fuego, tú pones la leña. Y mientras soluciona te recito un poema. Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto espero no te moleste. Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes. Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Baby ponme como quieras, eso no me molesta. Introducela completa, rosa, pink, rico, apeta. Puedo ser tu puta, también tu princesa. Y si te soy honesta, quiero que me chupes una peta. Mando pati, canciones cantando. Pa' que tú te me vayas mojando. Te arrogramos la puerta del Lambo. Yo estoy todito rico del Lambo. Dicen que yo me muero mañana. Mami chupita es la única. Te arroba de fumar de marihuana. ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta. Y creemos ya no me enamoró. Mi único amor es la plata. Y me dejó más pachero solo. Ser el que escucha en este tolo. Ser el que espero estar solo. Muchas quieren de mi pelo, na, na, na. Pues mami. Ando pati, canciones cantando. Pa' que tú te me vayas mojando. Talo como la puerta del Lambo. Y ese todito rico delando. Me viene contando. Con el cuiré atando. En el distrito bajaneando. Si le ponen reggaeton. Marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Si le ponen reggaeton. Marihuana. Si le ponen reggaeton. Vi que te dejaste a tu novio. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieras reglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el trío. Le lo quite un lío. Si le ponen reggaeton. Marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Quiero que salgas de mi mente. Y te metas en mi cama. ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menejame la chapata que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte encinta. Eh, eh, eh. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Eh, eh, eh. Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Eh, eh, eh. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Eh, eh, eh. Fercho. Bad Bunny, baby, baby. Salió de Rosa al Poblao. Ey, ey. Todo perdido y ahora anda en to' lao. Ey, ey. Uno prendido y hoy el otro tan rolao. Ey, ey. Hoy es el día por si no me ha probao. Ey, ey. DJ, ey. Sé el que te pasa a buscar y vamos a trincar a la orilla del mar. No viene a la España pero tú no vas a espiar. Si mi no sos tonto habita en natural lo que termino mal. Me puse a recordar y sé que tú igual quieres volver a hablar. Hola, por una noche vamos a nave y aquí. Hola, no tengo hasta que lo puedo vivir por siempre. Esas maratones que hicimos en mi cuarto. Siempre de tantas opciones elegimos besarnos. Hoy en los capítulos no vimos ni el título. Hasta en el freeze preguntó. Si estás ahí sin sobregencia, no. Sí que ya no somos nada. Pero daría todo por verte. Y ahora solo veo un amor. Oído chiquitico mirada te enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Todesa que una moña pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo el que te ve y te come a besos. El que tú llamas y quieres top. Soy tu cantante nena que abreso. Que eres tú lo que hablas de culo eso I love you, que chimba de you La mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquititos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llames si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Que eres tú lo que anda ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tucu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú, nada más si te desculpa que me lo pone La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfumado arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chau chau Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo soy lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta La actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara en leche papi yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me llevo pa' lo oscuro que en la cama va a decir Dile coquino que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Vuelve la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me mira en el C.O.C.L.M. Él me pasa lo que fuma lo pa' me Que me pasa el chola yo no en los pies Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece la holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece la holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como holanda, sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon y ella nunca se muere Dice que me ama y en pelas ni me quiere Estoy en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, eh, lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliéndome en los pop Quiero meterte en mi habitación Quítatelo yo, no quítate el pantalón Ven que te espero sin panty Encima el gavetero te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Que mi hermano no se ofeste Que tengo un delincuente en mi cama Ya me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Cámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera Que ella me saca a ti el caño Sácame moja pa' la cadera Ponme bella caputón Y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dedo Rómpemelo en todas las poses Muérdeme, jala, me chupa, me trállame Súbeme la nota Cingándome, arrebatame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Ella quiere bicho, se la echo en la narga cada vez que me la saca, quiere bicho, yo se lo meto en el carry de pasajeros, talaka, ella no es un ritmo de tiny, por eso yo le meto acá, pues la escucho, no le llato, quicho, ya no escucho, yo la doy pa' que yo le dé bicho, ya no jode ni macela, le doy turas, se tanto pa' que le duela, le gustan los billotes, se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote, la busco en la motora y la llevo pa'l bote, mami ponme ese toquito en el bigote, mami como quieres que te ponga, te quito los tacos y te pongo las violan, arrebatado, empastillado, desacantado y con mi cora al lado, ella tiene sus tetos, cuando se ponen cuatro, su culo rebota, y si me lo mamo, mami, me sube más la nota, mami, te bicho y se que me muevo. Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar, que de esas palitas no me voy a olvidar, ay, la noche está empezando, que pase lo que tengo que pasar, si tú me lo pides te lo voy a dar. Baby, yo no tengo miedo, eh, de probarte y de enamorarme de nuevo, que se joda, mami, ya te sigo el juego, ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ay, contigo me vaya fuego, ay, baby, yo no tengo miedo, no, de probarte y de enamorarme de nuevo. No me digas, no, yo no sigo con eso, no, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ay, deja que se mueran a ellos, ay, 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 diablo, mami, qué bellaquera, me estuviste mirando la noche entera, doble U, tú eres mi vaquera, te prometo voy a tratar de venirme afuera, pero pa' adentro es que va, mami, tú me tienes con la nota de va, Llegaste soltera y te fuiste nueva, se vino, te pese, por eso no se va, ay. Ayer te vi solita, esa carita bonita, yo lo que mamacita, estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté. Ayer si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo, y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no puedo imaginarme tu culo en tanga, ponte mi espalda hasta que el sol salga, te ponga caliente y todo el cuerpo guarda, guarda. Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno, lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, mojaré, está flow sereno. Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno, lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, mojaré, está flow sereno. Mami, se le viran los ojos, la miro y se relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. A manejar me dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas, hermano, del vino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otra a la que te se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Mami, se le viran los ojos, la miro y se relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba, la vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos enfadaba, se le escapó un tequer a la que no quería nada. Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver, pero quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo, me empujas y me pegas a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudias la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso. Y yo también quieres olvidarme, odiame. Si eso te ayuda, pero me meto en duda, porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz. Me echamos la última copa y ya le cuide su salud y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba, la vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos enfadaba, se le escapó un tequer a la que no quería nada. Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar y yo se lo detoné. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quitó la gis y le jaló el pelo, así rompemos el hielo. Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido. Mami, yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio. Yo estoy ready pa'l combate encima del matre, déjate llevar, quiero al cielo elevarte. Eso allá abajo somos al hablarte, dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso. Tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo, después de un perreo intenso. Ella me vio con Skype y con Fade, desde entonces con sus parceras le caí. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quitó la gis y le jaló el pelo, así rompemos el hielo. El fan en el depa, color verde la mota, que toda la noche no se bajó de la troca. Cuando le broneo se le cae la ropa, así caladita el flecho no la rota. Wow.